El octavo Respetable ciudadano Alejandro Cisneros Limeta Director de la banda autóctona de Villaidano y Alara A nombre del pueblo de San Andrés Solaga Y en representación de la autoridad municipal de esta comunidad A nombre también del comité de festejos Y todas las fuerzas vivas de esta misma localidad Me han dado la encomienda De darles una cordial bienvenida A cada uno de los integrantes de esta banda filarmónica En esta ocasión Celebramos la fiesta tradicional En honor a nuestro santo patrón San Andrés Apóstol Y como ha sido característico en nuestras comunidades Lo hacemos con ese fervor Y con la participación De las bandas filarmónicas de la región A la vez que conservamos Nosotros valoramos Y fortalecemos Nuestras tradiciones culturales Que nos legaron nuestros ancestros Así es que integrantes de la banda autóctona de Yalala A nombre de todo el pueblo de San Andrés Solaga De la banda filarmónica De la banda filarmónica Del comité de festejos Y demás paisanos Que están presentes con nosotros Y que radican En diferentes puntos de la República Mexicana Nos es grato Nos es grato recibirlos En esta comunidad Y como siempre Deseándoles Que durante el tiempo De su permanencia En este humilde pueblo De San Andrés Solaga Que esa estancia Sea grata Hermanos Y amigos De Villa Hidalgo Y Alarco Gracias por darnos esta oportunidad Una vez más Para brindarles Lo que ustedes merecen La música tradicional Que en esta región Reina Por lo que En esta ocasión Vamos a Darles La participación De la banda autóctona Es Y será siempre El gusto De todos ustedes Esperemos Esta convivencia Sea grata Y agradable Para todos Esta fiesta Sea De realce Y Vamos a convivir En estos días Con todo El fervor Que el señor San Andrés Nos manda Las bendiciones Y la fiesta Sea totalmente Agradable Muchas gracias Gracias ¡Gracias! 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 Gracias. Jeter, muchas felicidades, sean siempre bienvenidos a este pueblo. Consideren lo suyo, que nuestra propinstancia sea, trata y compartamos nuestra festividad. Muchas gracias. Los llamados, pero desgraciadamente, ha habido tiempos que no se ha podido, pero esta vez se hace todo el esfuerzo, todo mal. Lo que está dentro de nosotros, seguimos dándoles, ofreciéndoles, rescatando todo el valor histórico de la música que Lala se ha venido conservando. Y gracias a ustedes, y gracias al pueblo de Solaga, nos ha dado la oportunidad de seguir con este esfuerzo, con este cariño, de mantenernos vivos y vivas las tradiciones, que la música siempre es elemento fundamental en una fiesta, en una convivencia. Aquí en Solaga vamos a estar en estos días llenos de alegría, de la paz, de la armonía de todos, que se reine entre todos, comúnmente Solaga y la banda de Lala, que es la autónoma. Muchas gracias por este recibimiento. Muchas gracias. Los ciudadanos están presentes. El ciudadano Filemón, Andrés y Falta, el ciudadano Paciano. Son tres personas que van a estar aquí. Esperemos que los atiendan como ustedes se merecen. ¿Sí? Bueno, gracias. Sí, de chico. Buenas tardes a todos los presentes. A nombre de la autoridad municipal, autoridad eclesiástica, comisión de festejo, y demás organizaciones existentes en nuestra comunidad, les voy a permitir dirigirles unas palabras a ustedes los integrantes de la banda filarbonica de esta parte de Chinapequilla. Sabemos que estamos agradecidos. Ustedes han hecho un esfuerzo para estar presentes y formar parte de nuestra festividad en honor al Santo Patrón San Andrés de Aposto. Como sabemos, la música es la que le da vida a cualquier acontecimiento. Y en esta ocasión, ustedes nos deleitarán con lo mejor de su repertorio, para así darle mayor realza a nuestra festividad, lo cual la población salagueña les estará agradeciendo. Esperamos que su estancia en nuestra comunidad sea grande y patetera. No me queda más sin cuidarles la más jodida bienvenida. Muchas gracias. Gracias. Aplausos. 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 ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video 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 Buenas tardes